con ninguna, ninguna circunstancia. Hemos visto que en los últimos días, hemos visto que en los últimos, la última semana, comportamientos extremos del tipo de cambio, por ejemplo, llegó el tipo libre, el tipo de cambio libre a más de 21 pesos, y en la cotización interbancaria ha arañado los 20 pesos con 90 centavos por unidad. ¿Qué es lo que está pasando con el tipo de cambio? Ya podríamos hablar de un efecto electoral, estamos en las elecciones ya en dos semanas, en menos de dos semanas, del próximo domingo en ocho, son las elecciones más intensas que ha vivido la historia de nuestro país. Más de 3.000 posiciones se van a elegir, posiciones de servidores públicos, entre ellos presidente de la República, un asunto que ha estado, las campañas ya como que en segundo término, como que perdieron mucho gas con el inicio del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Tengo en la línea telefónica a Juan Mussi, director de seis fondos, sanarista financiero colaborador de este espacio, mi querido Juan, me da un enorme gusto saludarte, bienvenido a Radio Red, muy buenas tardes. Igualmente, mi querido Jesús Martín, qué gusto saludarte, ¿puedo yo pedir que le suban a su radio? Sí, por favor, súbale el volumen a su radio, porque tengo en la línea telefónica a Juan Mussi, anuncié desde antes, ¿por qué? Discúlpame, pero me encanta esa frase tuya, entonces, al no escucharla, quiero citarla, ¿no? Es tuya y es de tu autoría, pero súbale a su radio. Permíteme iniciar, súbale el volumen a su radio en la línea telefónica, el ingeniero Juan Mussi, nuestro analista financiero. Qué gusto tenerte aquí, Juan, y pues qué momentos hemos vivido, ¿no?, en la economía y las finanzas de nuestro país. Taticanos, ¿cómo ves las cosas? Tú, yo no sé, si son las elecciones, si fue el Mundial, o qué es lo que está pasando. Igualmente, Jesús Martín. Bueno, pues, mira, yo creo que hay varios factores que han incidido en el tipo de cambio, pero como sabes, aquí nos toca, pues, analizar desde un punto de vista objetivo cuánto de la devaluación o depreciación del peso puede obedecer a factores, como por ejemplo, la subida de tasas en Estados Unidos la semana pasada, que es un factor que incide en la fortaleza del dólar. Cuando el dólar se fortalece, se devalúan todas las monedas frente a él. Y eso ocurrió recientemente. La semana pasada, el miércoles, se fueron las tasas del 1.75 al 2%. Parece un incremento minúsculo, parece poco importante, pero créeme que el reacomodo de dinero en el mundo es de trillones de dólares. O sea, trillones de dólares que estaban, déjame usar la expresión, desperdigados por el mundo. Muchos de estos trillones regresan a Estados Unidos porque el rendimiento que ofrece hoy Estados Unidos es sumamente competitivo. La tasa de referencia es la tasa del Banco Central, que determina a qué tasa prestan los bancos y a qué tasa el gobierno incluso paga el financiamiento de su deuda. Entonces, por ejemplo, una cosa es en dónde está la tasa de referencia, que es 2%, pero cuánto paga un bono del Tesoro a 10 años, pues hoy te paga el 3%, o sea, un punto arriba de la tasa de referencia. Entonces, cuando hay un movimiento de tasa por parte de la Reserva Federal, también mejoran los rendimientos de los bonos del Tesoro, y por eso es que el dinero del mundo sufre este efecto en el que se reacomoda, y mucho de este reacomodo, pues evidentemente sale de países que te ofrecen un rendimiento mayor, pero también un riesgo mayor. Por ejemplo, dinero que estaba en Colombia, en Chile, en Brasil, en Sudáfrica, en México, incluso en Europa, Jesús Martín, y regresa a Estados Unidos. Entonces, ves un fortalecimiento generalizado del dólar y una depreciación generalizada de todas las monedas frente al dólar. Ese es un primer factor. Y ese yo te diría que ha tenido que ver en la devaluación del peso, pues prácticamente en un 60 o 70%, ¿no? O sea, para tratar de desglosar, que sería muy difícil precisarlo, pero para tratar de desglosar qué tanto es estos factores. Luego yo le atribuiría, ya dijimos un 60% al tema de tasas. Yo le atribuiría cerca de un 20% al tema, déjame decirte, junto con pegado, no hay renovación del TLC, y no solo no hay renovación del TLC, sino que Trump impone tarifas en aluminio y acero a México, Canadá y Europa, y no solo no hay TLC, ya hay tarifas en acero y aluminio. Se agrega un nuevo factor, que es guerra comercial entre Estados Unidos y China. Empezaron con 50 billones los norteamericanos a productos chinos. Ya contestó Xi Jinping y el gobierno chino que ellos van a castigar exactamente en la misma proporción de 50 billones. Entonces, no solo no estamos logrando renovar los acuerdos comerciales del libre comercio, que es hacia donde va el mundo y la globalización, sino que estamos entrando a un sinsentido, a un absurdo de Donald Trump, de una guerra política que trae consigo un proteccionismo absurdo, de nuevo te lo vuelvo a decir, porque al final los que vamos a pagar los platos rotos somos los consumidores finales, el sobreprecio de estos aranceles, lo que va a suceder es que nos va a encarecer el precio final de todos los productos, lo que se te ocurra, los coches, los electrodomésticos, la línea blanca, etcétera, etcétera. Y además de que esto empiece a complicar, pues el hecho de que pudieras tener o cerrar un acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Y por último, déjame decirte, yo creo que entre otro 20%, quizás un 15%, sí ha tenido que ver con el nerviosismo que arrojan las elecciones. ¿Por qué? Porque si vemos las cifras de cuánto dinero ha salido de México, pues yo te diría que la última contabilización de cuántos recursos de inversionistas extranjeros salieron al corte del primer trimestre cerca de 7 mil millones de dólares. ¡Wow! ¿No? Sí, sí, muchísimo. Esos 7 mil millones de dólares, y perdón, dije inversionistas extranjeros, es dinero que estaba en México, que pudo haber estado en manos de inversionistas extranjeros o nacionales, personas físicas o corporativos mexicanos, que ante la incertidumbre del panorama electoral, pues han preferido cambiar a moneda extranjera. Esto no está contabilizando la cantidad de nacionales que aquí en México han convertido su dinero de pesos a dólares en fondos de inversión que invierten en esa moneda. O sea, esto sí es literalmente salida de recursos, ¿no? Entonces, yo te diría que el nerviosismo del tipo de cambio y el hecho de tener hoy un tipo de cambio en el orden del 20-50, el interbancario, por cierto, hoy se apreció casi 20 centavos con respecto al cierre del viernes pasado. Cosa chistosa, ¿eh? Porque hoy estuvo muy tenso el ambiente global, ¿no? Sigue este tema de la guerra comercial. Los mercados bajaron, la bolsa también perdió terreno. Y curiosamente, en este ambiente de tensión y de no tan buenas noticias, el peso recuperó algo de terreno, ¿no? Pero yo sí te diría que creo que, tratando de ser muy objetivos, la mayor pérdida de valor viene en línea con todas las monedas que han perdido valor contra el dólar por el alza de tasas en Estados Unidos. Segundo lugar, el tema no TLC guerra comercial. Y tercer lugar, pues que sí, desafortunadamente, el hecho de que pueda ganar quien encabeza hoy las encuestas, pues pone más nervioso que tranquilo a los mercados y sí ha generado que gente decida sacar su dinero de México porque prefiere ver las elecciones convertido en otra moneda e incluso en otro país. Déjame comentarte al margen de esto rápidamente, Jesús Martín. Nosotros manejamos un negocio de inversiones y tenemos muchos clientes que tienen la opción de convertir su dinero a dólares o a euros por los fondos que nosotros ofrecemos aquí en México. Y gracias a Dios, hasta ahorita, han sido contadísimos casos, muy pocos, de gente que dice, no, a mí pásame el dinero al extranjero porque a mí me da miedo que llegue este señor y que me vaya a dolarizar o que me vaya a incautar mis cuentas. O sea, el miedo es un pésimo consejero. Y tratamos nosotros de calmar a esta gente y de explicarle por qué su inversión no está igualmente segura en dólares o en euros aquí en México. Pero sí aprovecho para decirte, gracias a Dios, gente así que de plano esté en situación de pánico, es muy poca. Pero sí hay una salida real de 7 mil millones de dólares contabilizados al primer trimestre. Seguramente cuando tengamos la cifra oficial al cierre de junio, esta cifra de 7 mil seguramente habría crecido. Yo calculo, es un cálculo mío de Juan, no es una cifra oficial ni mucho menos, que va a rebasar los 10 mil millones de dólares. Bien, Juan, fíjate que ahora que mencionabas de qué manera las decisiones de Donald Trump fortalecen al dólar, pues mira, habrá muchas decisiones que esté tomando este hombre, pero la gente común y corriente que escuchamos las noticias sorprende que con todo y todo Donald Trump toma decisiones para fortalecer su propia moneda. ¿Cómo es esto, Juan? Pues mira, lo que pasa es que cuando tú estás haciendo estas medidas proteccionistas y demás, al final de cuentas estás generando un ambiente inflacionario, ¿no? Cuando generas un ambiente inflacionario que vendría de la imposición de tarifas y que por tanto va a repercutir en los precios, tienes un banco central que se ve obligado a subir las tasas de manera más agresiva. Entonces, en lugar de la Reserva Federal, en un ambiente de libre comercio y llevársela más tranquila, de alguna manera estas decisiones del presidente Trump de estar imponiendo tarifas a diestra y siniestra generan presiones inflacionarias. Y un banquero central responsable, como lo es el señor Powell o como lo sería cualquier banquero central con preparación y con dos dedos de frente, pues sabe que estas medidas que el señor Trump está haciendo, si no le metes aumento a las tasas de interés, pues se te puede salir de control la inflación. Y al aumentar la tasa de interés, sin querer, como efecto colateral, fortaleces a tu moneda porque atraes a la inversión. No sé si te he comentado a ti este dato, pero es impresionante, y esto se lo comparto a nuestros amigos que nos escuchan. Los chinos están muy enojados con Trump, muy. Sí, cómo no. Y sin embargo, siguen financiando cerca de un 70% de la deuda total norteamericana. O sea, hay más de 2 trillones de dólares del gobierno chino financiando deuda norteamericana. Uno diría, pues si están tan enojados, ¿qué hacen ahí? Bueno, pues es que una cosa es el enojo, el estómago, y otra cosa es el bolsillo. Estados Unidos a 10 años, Jesús Martín te ofrece tasas cercanas al 3%, ni más ni menos que en dólares norteamericanos. ¿Ok? Es una muy buena inversión, ¿estás de acuerdo? Es más, yo te preguntaría ahorita, ¿qué prefieres a 10 años? ¿Pesos al 7.8% o dólares al 3%? Si te lo pregunto así, es muy probable que me digas, pues mira, aunque sea 3% y el rendimiento es más chiquito, pero son dólares, ¿no? Sí, sobre todo por la seguridad que te da la divisa, ¿no? Exacto. O la percepción de seguridad, porque también es una percepción. Ahora, imagínate que tú eres un banquero central chino, y en tus manos está la decisión de dónde guardar reservas, y te dicen, señor, en libras esterlinas, a 10 años, le pagamos el 1.3. Y todavía no empieza a suceder lo lastimoso y grave del Brexit. Entonces, ojo, que la libra podría devaluarse más. Y te ofrece 1.3, o sea, 1.7 menos de rendimiento que Estados Unidos. Aquí te vas a ir de espaldas. Entonces, bonos a 10 años del gobierno alemán. ¿Cuánto? En euros, punto 40. 0.40. ¿Cómo es posible? O sea, es negativa, ¿no? Contrainflación. Y sí. Italia, que acaba de pasar por problemas electorales, que trae temas ahí de populistas que toman el control del gobierno, etc. En euros, Italia te paga 2.56. Es más probable que se devalúe en los siguientes meses el euro que el dólar norteamericano. Y la tasa italiana es menor que la norteamericana. Francia, a 10 años, .72, Jesús Martín. Japón, a 10 años, lo que vas a oír está bien, ¿eh? 0.02. A 10 años. A 10 años. En yenes. Entonces, cuando ves esto, dices, pues es que por más que estén enojados los chinos, no pueden mover su deuda a otro lugar porque son decisiones de bolsillo y pues prefieres tener atado ahí tu dinero y con este ambiente tenso de guerra comercial, inflacionario, que igual y la Fed tiene que seguir subiendo tasas, el rendimiento tendería incluso a seguir mejorando más. Entonces, es por eso que se dice que estas decisiones del presidente Trump están contribuyendo a un mayor fortalecimiento del dólar, que ojo, ¿eh? A la larga les va a traer muchos dolores de cabeza porque una moneda muy apreciada o muy cara te hace también caro a ti y poco competitivo para las exportaciones. Entonces, es una especie de efecto boomerang lo que está haciendo el señor Trump en materia fiscal, en materia comercial y, ¿qué decir, en materia política? Que muy pronto podríamos estar viendo un panorama no tan bonito para los Estados Unidos, ¿no? Pues entonces, este factor que comentas más el tema político en México nos van a catapultar un dólar. ¿Tú crees que ya tocó techo, Juan? No, no, yo creo que vamos a ver un tipo de cambio. Déjame hablar del interbancario porque en ventanilla, como decías, pues hoy rebasó los 21, la semana pasada rebasó los 21.20. Acuérdate que cuando ustedes van a la ventanilla bancaria, a los amigos que nos escuchan, están comprando un tipo de cambio quizás 40 o 50 centavos arriba del costo del interbancario. Entonces, aquí es importante que tengan una buena relación o con un banco con una casa de cambio para que no los traten, como se dice, como hijo de vecino y te carguen 50 centavos de utilidad por cada dólar, ¿no? Entonces, hablando del interbancario, Jesús Martín, que hoy está en 20.5, yo te diría que creo que el interbancario, antes de las elecciones y días después de las elecciones, pienso que puede llegar incluso a subir de 21.50, o sea, todavía un peso más. ¿Va hasta 21.50? ¿En 15 días? ¿De los 15 días que hacen falta el interbancario? Sí, lo creo. Y que sea ya un tema fundamentalmente de presión local por el tema electoral. Como te dije hace rato, la devaluación del peso ha obedecido últimamente mucho más a factores externos que internos. Y yo sí creo que el factor interno, en los siguientes días, pues podría caltapultarlo por lo menos un pesito más. No estoy diciendo que ahí se vaya a quedar, pero que sí este nerviosismo y que este comportamiento errático que trae el tipo de cambio pudiera subirle un pesito, un pesito 20, ¿no? Del nivel actual, y posteriormente a las elecciones y conforme vaya pasando el tiempo, yo creo que tendería también el tipo de cambio a regresarse hacia los 19. O sea que, hasta cierto punto, veo un comportamiento muy errático en el corto plazo, pero a mediano y largo plazo veo la factibilidad de que el tipo de cambio se regrese a algo, ¿no? Que bajen las aguas. Por lo pronto, las personas que nos están escuchando en este momento, guardar la calma, no comprar dólares, no tiene ningún sentido, ¿no, Juan? Pues es que ya tienes muy poco hacia arriba, ¿no? Yo creo que ahorita ya es lo que nosotros llamamos una especie de perseguir al mercado. El que me hizo caso cuando hablábamos, si te consta, y se cubrió un 40, 50, hasta 60% de su portafolio en dólares, a 18, a 18, 50 y demás, pues quizás ya tiene una buena utilidad y ya podría incluso hasta pensar en vender, ¿no? Más allá que en comprar. Sin embargo, también déjame decirte que yo creo que sea quien sea el presidente electo, bueno, te lo voy a decir con nombres, a la comunidad financiera, al tema del banco central, finanzas públicas, mercados en general, si gana Miduanaya, el tipo de cambio se podría apreciar muy rápido, incluso por debajo de los 18. Por la confianza que esto va a generar, ¿no? Así es. Que es un escenario hoy, por lo que sabemos de las encuestas y demás, poco probable, o menos probable. El escenario más probable, que es el que conocemos en base a las encuestas, pues es que gana Andrés Manuel López Obrador, y eso es lo que podría, te digo, todavía subir un poquito el tipo de cambio. Ya como presidente electo, se vuelve fundamental su discurso. Si sigue con temas, desde mi punto de vista, absurdos, que solamente contribuyen a la desestabilización, al nerviosismo, a la falta de confianza, a la incertidumbre, el tipo de cambio se podría seguir subiendo. Sin embargo, si el presidente electo manda mensajes contundentes para abonar en la confianza, señores, ya va para adelante el aeropuerto, señores, la reforma energética, se revisan los contratos, pero va para adelante. En fin, mensajes de certidumbre al mercado local y al mercado externo, pues con más velocidad podríamos ver una apreciación. Pero si el discurso del presidente electo sigue siendo en este sentido de seguir amenazando cuestiones de inversión, cuestiones en donde ya hay dinero comprometido de nacionales y de extranjeros, pues el tipo de cambio se puede seguir subiendo. Mi forma de pensar personal es que, sea quien sea el que gane las elecciones, le conviene mandar un mensaje de tranquilidad, porque a ningún presidente, sea quien sea, le va a convenir entrar a gobernar y empezar su gestión con un tipo de cambio arriba de 22, con una tasa de inflación ya quizás por encima de 6, con Banco de México presionado a subir las tasas. O sea, esto pone cuesta arriba la gestión del que sea, ¿no? Entonces, yo lo veo como dispararse en el pie, el tema de que como presidente electo sigas mandando mensajes populistas y contrarios a la confianza y a la certidumbre de mercados. Muy bien, Juan, pues yo te agradezco todo este análisis. Voy a guardar este análisis porque faltan menos de dos semanas para el proceso electoral. Vamos a ver cómo se comportan las cosas. Nos quedamos con esta idea de que los factores externos y también este factor electoral pueden hacer subir al interbancario un pesito más de aquí al próximo 1 de julio. Y pues en estos días nos seguimos comunicando, ¿no, Juan? Para ir tomándole temperatura a todos estos números, Juan. Por supuesto, y como tú sabes, estoy encantado de asesorar a tu audiencia. Sí, por favor. Encantado de poder estar con ellos ante las dudas y demás que pueda generar este entorno incierto. Y bueno, pues nosotros estamos en... Bueno, mi tuit personal es arroba Juan S. Muzi. Juan S. Muzi. Arroba Juan S. Muzi. No hay preguntas que tengan que ver con economía y finanzas tontas, ¿eh? Anímense y bueno, pues en la medida que pueda personalmente contestarlos y ayudarlos. Porque como tú decías ahorita, pues el que salga ahorita corriendo a comprar dólares de 21 y demás, pues ya quizás ya no es lo más inteligente, ¿no? Pues así es. Y hay personas que están preocupadas, que tienen sus ahorros, que tienen recursos, que tienen patrimonio y que necesitan una orientación en ese sentido. Te agradezco mucho que nos proporciones tu cuenta de Twitter para que el público te consulte, Juan. Y pues muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio de Radio Red. Como siempre, un verdadero placer, mi querido Jesús Martín. Un abrazo fuerte. Gracias, un fuerte abrazo. Juan Muzi, nuestro analista financiero aquí en la red, de verdad que cuando explica las cosas, y así de esta forma tan, tan, tan entendible, pues ya conocemos cuáles son los factores que están impactando el mercado financiero, lo que se espera para los próximos días a manera de escenarios, lo que pasa si gana uno u otro. Me parece que es muy puntual lo que ha dicho Juan Muzi, y sobre todo para usted, que está preocupado por su patrimonio, por lo que ha ahorrado, si lo tiene en banco, lo quiere pasar, lo quiere proteger de alguna manera, escríbale a Juan Muzi, arroba Juan S. Muzi, arroba Juan S. Muzi, generosamente él va a leer su pregunta, él se va a poner en contacto con usted para poderle asesorar. En estos tiempos donde priva la incertidumbre, lo mejor es la información. No hay nada mejor que la información, y sobre todo de alguien bien enterado, como es Juan Muzi. Son las 6.33 la temperatura en ese momento.